¡Vamos! ¡Namanis Cajas! ¡Y el Saludo de la Palma de la Distinguida Concurrencia! ¡Vinale aBU Una buena voz para Jorge Fernández, situaciones internacionales. Un aplauso, ¿hay cariño o no hay cariño esta noche? Un aplauso, ¿hay cariño? ¡Gracias! 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 Es la voz de volcanic camas con un saludo especial para Jamie Mariano, el fenomenal Gilice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Azbo! 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 ¡Venga la plena para Huánuco que también baila y canta la finalidad! ¡Azbo! ¡Azbo! ¡Ya lo decía, señoras y señores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!